Muy buenas noches, amigos. Soy Rodrigo Dávila y este es una emisión más del programa En el Tintero del Escritor. Les doy las gracias por estar acompañándonos. Estamos transmitiendo a través de las páginas en Facebook de la Corporación del Éxito y de Vender Vendiendo. Y hoy tenemos como primer viernes de cada mes el segundo capítulo, el segundo tema dentro de la serie La Gestión del Ser. Nos acompaña la doctora Rocío Meséndez de Costa Rica, a quien ya conocemos y que ha estado con nosotros desarrollando esta interesante serie. Y le vamos a dar la bienvenida cuando iniciemos el programa, el cual arrancamos exactamente como lo hacemos siempre. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno y sin más, es viernes y la mente lo sabe. Hoy ya estamos listos para empezar a hablar de este segundo tema en la serie La Gestión del Ser. Nos acompaña mi querida amiga la doctora Rocío Meséndez desde la hermosa ciudad de San José en Costa Rica y ya estamos listos para abordar el segundo tema en esta serie que estamos transmitiendo todos los primeros viernes de mes hasta el mes de diciembre. Hoy vamos con el tema número dos, que es la autoimagen. Habíamos estado platicando en el episodio anterior que ustedes pueden encontrar en las redes de Rocío o en estas mismas páginas de Facebook, el tema del autoconcepto. Hoy vamos a estar abordando el tema de autoimagen que no dudo que va a ser extremadamente rico como fue el primero. A veces no nos da el tiempo, pero con sus participaciones, pues definitivamente este programa se va a enriquecer muchísimo. Y mira Rocío, quiero saludar a León que nos está saludando desde Puebla, nuevamente está con nosotros León. Un fuerte abrazo mi querido León hasta Puebla. Gracias, gracias por estarnos acompañando. Gracias León. Mi querida Rocío, como siempre te abrazo hasta Costa Rica y te doy la 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 bienvenida a este a este programa. Gracias por estar aquí y bueno, el programa es tuyo. Autoimagen es el tema de hoy. Gracias, gracias Rodri. Bueno, el placer enorme de estar en tu programa. Seguir con esta serie que realmente me apasiona y creo que nos hace crecer todos los días. Estamos precisamente en este en este tema que no es un tema, sino que es una posición, una filosofía, una forma de vivir, gestionar el ser. Entonces, en el segundo tema vamos a trabajar precisamente autoimagen. Pero Rodri, es es casi como que nos demos un respiro, un segundo y podamos ambos mirar a la pantalla y mirarnos a nosotros mismos y decir autoimagen y mirar lo que en este momento estamos mirando al frente. Esa 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 imagen que tenemos acerca de nosotros solamente es una forma de imagen. Entonces, este es el primer punto de autoimagen. Nos enseñan acerca de la imagen en la cultura, que es esa serie de costumbres que tenemos que todos los días desarrollamos. Por ejemplo, cuando estamos frente al espejo y nos peinamos, las mujeres y los hombres hacemos cosas por nosotros y nos peinamos, nos maquillamos, nos ponemos de acuerdo a nuestra voluntad. De alguna manera, de alguna manera, una crema, un maquillaje, unos aretes, una pulsera, un reloj, los anteojos, todo eso tiene que ver con algo que tiene que ver con la imagen, pero es una imagen que tenemos frente al espejo. Eso que es una especularidad, yo puedo acercarme a la pantalla y tratar de tocar la imagen y yo no me toco porque mi ser no está en esa imagen que está en la pantalla. Lo que está es solamente una representación de mí, de algo que parece que soy yo. Hola, perritos, entonces tenemos que pensar que esta primera forma es solo una apariencia y esta apariencia habla acerca de esta imagen personal, de esto que dice de mí, de esto que habla de quién soy yo. Pero voy más allá de eso, esta es la primera, por favor, si usted tiene un lápiz y una hoja, vaya anotando lo siguiente, porque es una estructuración de la imagen del ser. Bien, la apariencia solo nos da un detalle acerca de mí, pero como es lo concreto, como es lo que vemos, pues lamentablemente muchas veces los seres humanos nos quedamos en eso. Entonces, Rodri, hay una serie de situaciones que comenzamos a divagar cuando yo digo, ese que está ahí soy yo, esa persona, ese auto, ¿verdad? Así se refiere acerca de auto, de mi propio ser, soy yo, pero resulta que no es del ser como tal, sino que de la referencia de una imagen de mí. Una vez, y quiero con esto, puntuar el segundo tema de autoimagen. Perdón, 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 Rocío, perdón. Antes de que avancemos en autoimagen, primero voy a saludar a Gigi, que nos está saludando desde acá, los perros también nos están saludando. Un gusto, un gusto, dice Gigi, gracias Gigi por estar con nosotros. La semana pasada nosotros hablamos del autoconcepto y hoy estamos hablando de autoimagen. Yo sí necesito que hagamos una pequeña diferenciación. Entiendo lo que nos estás diciendo, entiendo que es lo que nosotros estamos viendo, pero lo que vemos no es pleno. O sea, es solo una superficie de lo que realmente podemos ser. Pero el autoconcepto que nosotros trabajamos tiene alguna relación también con cómo nos entendemos nosotros, cómo nos definimos. Precio, preciso. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra, entre autoconcepto y autoimagen? De una manera sencilla, Rocío. Bueno, precisamente, Rodri, es tan importante que los amigos que no han visto el programa anterior puedan ir hasta allá y poder cargarse de toda esa idea acerca de qué es el autoconcepto. Pero rápidamente hablamos de esto. Un concepto es algo que nos determina, es algo que de alguna manera nos define y resulta que hablamos de que las palabras son aquellas cosas con las que codificamos un concepto. Ese concepto, cuando hablo de mí, es algo que me enseñó el otro. Entonces, he estado haciendo referencia maravillosa a decir, bueno, es que yo tengo un diccionario, mi apellido es Mesén y el de mi madre Vega. Yo tengo un diccionario de los Mesén Vega, porque resulta que silla, cuadro, teléfono, lapicero, todo lo que sé, me lo enseñaron inicialmente en casa. Entonces, siempre les digo que es como tener un diccionario aquí, este diccionario, Mesén Vega y Rodrigo Dávila Soleil, tiene el de la casa de sus padres y de las personas significativas de su vida. Por lo tanto, ese diccionario, cuando yo voy por la vida, voy con un concepto determinado y es que el otro dijo de mí, dijeron de mí que soy Rocío, que soy Mesén, que soy Vega, soy un sujeto sujetado a toda un significante de palabras que me dicen que yo soy mujer, que soy costarricense, que tengo una historia, que mis padres son Iris y Rafael, que mis hermanos son R, 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 porque todos con R, todos, cuatro con R, ¿verdad? Roberto, Ronald, Rocío, Rafa, Roy, o sea, todos, ¿verdad? Entonces, todos somos de una familia que históricamente tiene un diccionario, o sea, tiene unos conceptos definidos de mi familia. Yo salgo a la escuela y la maestra significativa de mi vida me dice, por cierto, volví a encontrar a mi niña, a mi maestra del kinder, así es que la saludo porque es una preciosa Iris sincera y ella es significativa en mi vida. Elizabeth, mi maestra del primer grado, y la recuerdo con su nombre y, por ejemplo, Elizabeth, nunca más la volví a ver en la vida, pero ella me dio todos los primeros pasos acerca del primer grado. Aprender a escribir, aprender a leer, aprender qué era la A, la B, la C, cuáles son los números, etcétera. Por lo tanto, fueron muy significativos esos conceptos en el aprendizaje, en la academia, ¿ok? Pero ya yo llevaba mi aprendizaje formal de la familia que me había dado toda una educación por seis años que solo dependí de ellos. De ellos y de las personas significativas, mis abuelos, el sacerdote, el pastor de la iglesia, los líderes comunales, todos ellos, personas que yo les permití, y voy a decir yo les permití, pero yo estaba niña, por lo tanto, mis papás me introdujeron en el mundo de esas personas y las hicieron significativas en la vida. Entonces, todo lo que yo sé, lo sé porque el otro lo nombró, porque el otro dijo. Entonces, así como dijo, vas o silla, dijo, Rocío es así, 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 y yo aprendí a decir y a repetir acerca de mí. Excelente. Eso, y por muchos años, Rodri, eso es lo que llevaba conmigo hasta que un día me encontré que yo soy responsable aún de transformar y renovar todo ese diccionario y tomar lo bueno y desechar lo malo. Hasta ahí el concepto. Perfecto. Entonces, el concepto es lo que me han dicho, o sea, con lo que yo crecí que soy. Y llega un momento en que yo tomo la responsabilidad sobre el concepto que yo tengo, de quién soy. Perfecto. Eso es autoconcepto. Ok. Hoy autoimagen es cómo me veo. Ok. Entonces. Quería hacer esa diferenciación para que pudiéramos ver en esta gestión del ser que son cosas diferentes. Exacto. Que son cosas diferentes y gestionar cada una de ellas va a tender a ser diferentes. Perdóname que te haya preguntado así, mi querida Rocío, pero. Para nada. Era como bien necesario. Mira, desde Guatemala, Jorjito está. Hola, Jorge. Qué gusto. Bienvenido. Nos está saludando. Un abrazo, Jorjito. Gracias por estar aquí. Realmente está alegre hoy. Vamos a ver, León nos tiene un comentario. Yo entiendo que venimos de un concepto de vida que nos marcó, pero lo importante será manejar un criterio nuevo, cabalmente lo que estábamos diciendo y exitoso dejando lo negativo atrás. Entonces, Rocío, en este comentario que está diciendo León, se combina a criterio muy personal. Tú sos la experta. Tú respondes. Se combina autoconcepto y autoimagen, ¿cierto? Vamos a ver. No me quites el comentario porque quisiera. Ahí está. Es todo tuyo. Gracias. Lo primero es que el autoconcepto, ¿verdad? Es como todo. Solo podemos decir que sabemos de algo si conocemos de qué se trata. Entonces, vos estás tomando en una taza. No puedo decir que estás tomando, pero sé que es una taza. ¿De acuerdo? Entonces, ya sé que es una taza. Punto. Ese es un concepto. Entonces, venimos de ese concepto de que yo sé que es una taza. Ahora, eso que es importante tiene que ver que yo le di importancia, pero no al concepto de taza, sino a la persona que me dijo que eso es taza. Porque los significativos son los que marcan la diferencia. Ellos son los que ponen el concepto. Pero entonces dice, pero lo importante, León, y estoy totalmente de acuerdo con vos en esto, será manejar. Vamos a quitar el verbo manejar y vamos a decir gestionar el ser. Gestionar un criterio nuevo es gestionar el ser. Ahí es donde nos encontramos al 100%. Ahora, León dice, un criterio nuevo y exitoso. La palabra exitoso me encanta, pero me encanta desde mi nuevo diccionario. Ustedes darán cuenta de si a ustedes les gusta mi concepto. Mi concepto era que éxito era lograr un objetivo. Ahora, mi concepto es que todo el proceso desde que inicio a tener una idea y yo la pienso y la repienso y después innovo y además busco cuáles son. Lo obvio que podría de alguna manera hacerme caer como en esa vía que no hay para dónde salir porque es un laberinto. Eso también es exitoso porque no hay nada en la vida que nosotros vayamos construyendo que no sea parte del aprendizaje. Si hay aprendizaje es éxito. Si yo me encuadro en el dolor y especialmente en el sufrimiento y especialmente en ya no lo logré y entonces me siento frustrado y me siento privado y al final castrado, entonces eso nunca tuvo aprendizaje. Le llamo, Rodri, pasar a la prueba de la situación que estoy viviendo y no pasé la prueba, no me lo quites porque necesito decirle algo más a León. Necesito pasar la prueba, pero si no la paso la voy a tener que repetir, ¿verdad? Como que vas aprendiendo a manejar y resulta que si no pasas la prueba porque botaste los conos, te parqueaste mal, entonces tenés que volver a hacer la prueba nuevamente. Entonces, lo ideal es que podamos tener un espíritu afable y positivo para poder decir sin importar lo que suceda, vamos a ir aprendiendo. Y ese proceso de aprendizaje me permite no solo conceptualizar, sino pensar si realmente lo que yo creía es realmente lo que ahora quiero pensar. Quiere decir que al repensar lo pensado, yo le doy una nueva oportunidad a un concepto y a mi autoconcepto le doy una nueva oportunidad porque otros dijeron de mí, pero yo puedo realmente cambiar, ¿cómo? Con una renovación de los conceptos y de mí entender los conceptos y eso me va a transformar a mí. Ahora, dejando exitoso, dejando lo negativo atrás, absolutamente. A ver, el pasado es pasado, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos cómo concretamente tocarlo ni hacer nada con él. Sin embargo, el pasado nos recuerda de dónde venimos. Y entonces, ¿para qué? Para no pasar por el mismo hueco. O sea, si vos acabas de pasar por una autopista y hay un hueco y de vuelta tenés que venir por el mismo lado, de fijo que si vos te acordás por dónde pasaste y cómo fue, ¿verdad? El golpe, no vas a pasar de nuevo por ahí. Entonces, dejando atrás lo negativo es más bien dejando atrás todas las veces que yo no quise aprender la lección. ¿Por qué? Porque eso sí es negativo, porque hubo una inversión de tiempo y no pude. Entonces, no pude tomar la lección. Así es que voy a dejar de estar pensando que perdí ese tiempo y me voy a enfocar en el tiempo que estoy invirtiendo en que sí podamos aprender la lección. Ok, gracias León y podemos seguir hablando en otro momento. Entonces, fíjense ustedes, van a pensar que tenemos la palabra autoconcepto. De un lado tenemos todo lo que otros dijeron acerca de mí y todo lo que yo pienso de mí y todo lo que yo creo que los otros dicen de mí, porque no es solo lo que ellos dicen, sino lo que yo creo que dicen. Eso hace una diferencia, Rodri. Porque muchas veces yo asumo que vos pensás de mí algo. Adelante, adelante. Y eso que yo creo que asumo, ¿verdad? Que asumo que vos decís de mí, también hace que yo pueda engrandecerme o achicarme. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que es lo que los otros dijeron, lo que yo le entendí a los otros y lo que yo pienso. Y lo que yo pienso, todo lo aprendí de ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí, todo ese contenido me da una imagen. Esa es la conexión con el autoconcepto. La conexión es que todo lo que los otros dijeron y lo que yo pienso es lo que nutre la imagen. Entonces, quiero pensar en una representación, ¿verdad? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, detrás, aquí en la guarida de mi hijo, que es el artista, ¿verdad? Entonces, yo les puedo enseñar las imágenes que tienen sus cuadros, ¿sí? Es una representación, ¿de qué? De algo. Por ejemplo, si hay una imagen de una mano aquí atrás, esa es una representación. Él no tomó la mano de alguien y la cortó y la pegó en el cuadro, ¿ok? Es solamente una representación. Cuando nos vemos en la pantalla, nos vemos como una representación. Porque por más que yo quiera abrazarte, ¿ok? Solo puedo abrazarte desde lejos. Solo puedo decirte que yo quiero, que mi cuerpo quiere abrazarte a vos. Pero no lo podemos hacer porque hay una distancia, sí, física. Pero no una distancia cibernética que nos permite sentir el abrazo y el cariño el uno del otro y estar compartiendo esto. Esa imagen que se llama mi imagen, o sea, autoimagen, como dije el otro día, es un auto en el que nos montamos. Entonces, quiero hacerlo casi que muy didáctico, Rodri. Hoy traje de aquí, de la verde, del artista, unos pinceles. Y yo quiero decir que cuando yo estoy frente al espejo y me estoy maquillando, yo estoy dándole un lugar a aquello que tiene que ver con lo que yo hago con esto para mí. Si fuera un cuadro, yo estaría pintando el cuadro, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Yo estaría pintando el cuadro, ¿ok? Entonces, necesitamos entender que yo de alguna manera me acerco a ustedes haciendo una imagen de mí. Usted puede decir que me está viendo. Usted puede decir que vio en televisión al presidente. Usted puede decir que estuvo en las noticias. Tengo una amiga periodista, Patry Jiménez, y ella por muchos años estuvo en el noticiero. Y yo siempre le digo a la gente, y Patricia comía con nosotros, desayunaba con nosotros, y todos sentíamos que era parte de nuestra familia, porque día a día estaba en las noticias con nosotros. Pero resulta que solo era una imagen. Nadie podía saber más de ella que lo que podía ver, y la gente cree que lo que está en la pantalla es la imagen de todo el ser, de lo real del ser. Y eso no es más que el primer punto. Es verdad que hay una imagen que nos proporciona una relación con el otro, pero esa imagen solo es la apariencia que podemos mostrar al otro. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos estado hablando por mucho tiempo y que la gente comparte, Rodríguez? Acerca de la imagen que dan las personas cuando sacan el selfie, ¿verdad? O cuando muestra su vida social y sale en las redes sociales con sus parejas, etcétera. ¿Qué es lo que se ve? Es una imagen que se quiere dar sobre algo externo. Exacto. O sea, sobre su entorno, sobre lo que están haciendo, sobre su expresión. O sea, es lo que vemos, el cascarón. Exactamente. Entonces, la imagen tiene esa situación que es una apariencia, una representación, y definitivamente tengo una imagen de mí mismo. Lamentablemente, quienes no gestionan su ser se pierden en la apariencia. Cuando alguien... Y esto, perdón, perdón, Rocío, esto es bien fuerte lo que estás diciendo. Y esto, ¿de alguna manera somos conscientes o mecánicamente llegamos a perdernos en la apariencia sin... O mejor dicho, nuestra apariencia es un reflejo de nuestra autoimagen no gestionada. Es lo que vemos y punto. O sea, así somos y punto. Cuando la persona se queda en la representación aparente, esa persona lo que carga consigo es un concepto, un concepto muy pobre de sí, ¿verdad? Es como que de alguna manera hay algo en su concepto que solo dice tienes que aparentar verte bien. Todos queremos vernos bien, Rodríguez. Todos queremos vernos bien. Y esto tendrá que ver, Rocío, con que tu imagen es fortalecida por lo que haces, por lo que tienes, lo que ya hemos hablado que desde la ser y el tener viene muchísimo significado que cada persona le puede ir dando a su ser. Que no tiene nada que ver, pues, pero se le va dando. ¿Esta autoimagen podría estar representada por elementos externos a nuestro ser? Por supuesto, recuerda, todo nació por el concepto, por el autoconcepto. Si está errado, de ahí para abajo como una operación matemática, ¿verdad? O sea, si al principio sumaste mal, todo lo demás está malo. Y yo puedo darle check de que trataste de hacer la operación y tratar de salvar algo de lo que hiciste. Y por eso es que tenemos muchas cosas positivas que podemos levantar, ¿verdad?, de las personas. Porque no somos solamente un concepto, somos realmente una serie de conceptos. Pero resulta que muchas veces donde más estamos dañados es lo que enfatizamos en nuestra vida. Es precisamente lo que por tratar de tapar en eso, en la imagen, resulta que todo el mundo se da cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos realmente señalando constantemente, ¿verdad? Es como que si yo te dijera a vos, por ejemplo, que me hubiera pasado. Digamos que a mí se me hizo una mancha aquí en la blusa. Entonces, yo desde que entro al programa paso en estas, ¿verdad? Tratando de tapar la mancha que tal vez se me hizo en la blusa. Si lo hubiera dejado ahí, quizá ni cuenta si hubieran dado. Pero la que sé que está mal soy yo. Yo sé que hay algo mal en la formación del entenderme a mí misma, de cómo me determino yo. Y al estar mal, trato de que el otro no se dé cuenta. Porque tenemos un mundo y una cultura muy cruel. Y los más crueles de todos somos nosotros mismos. No hay juez y no hay verdugo más grande que yo misma. Entonces, en lugar de decir que la frustración me permite, ¿verdad? Pasar incluso por el fracaso. Pero es que el fracaso es conocido y la frustración como negativo en nuestra cultura. Si yo puedo decir que estoy frustrado, pero que esa frustración me da el coraje para yo enfocarme. Y para tener una novedad y para tener una nueva oportunidad, una oportunidad de mejora, queda corto a la par de decir la innovación emocional. Cuando yo innovo en mí, es cuando yo he repensado lo que realmente había pensado antes. Yo pensaba de mí que esa mancha iba a ser que todo lo que yo decía no me pusieran atención, sino que solo podían ver la mancha. Ese es mi juicio. Ese juicio mío no me permitía estar tranquila con la mancha que es cualquier cosa que pueda pasarle a uno en la vida y que es un aprendizaje más. Llámese como sea. Llámese que tengo una espinilla. Llámese que tengo algo que se ve. Pero Rodri, más allá. Aquello que se ve de que no estoy segura de algo. ¿Por qué no poder decir, mire, esto que me está planteando León, no se lo puedo contestar en esta oportunidad. Pero le prometo que lo investigo y la próxima le voy a dar todas las posibilidades que encuentro en la investigación. O sea, yo no tengo por qué tener temor de fallar en algo si es que yo no nací para ser perfecta, sino más bien para irme haciendo, para irme perfeccionando, para ir siendo la persona que mi esencia me permite. Entonces, dime. Fíjate que aprovechando para saludar a don Carlitos Salier desde México, nos está saludando y está pendiente ahí del programa. Un abrazo a Carlos. Gracias, doctor. Gracias. Aprovechando, aprovechando. Carlos me regaló un escrito hoy, es un libro, el arte de que te importe un carajo, se llama. Es de Mark Manson. Guau. Hay una, mira, es un libro bien, de hecho, el subtítulo es Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida. Y hay algo que me llamaba la atención en este libro y es cómo vivimos en los opuestos. Dice Ramson, una de sus teorías es que nosotros le damos importancia a demasiadas cosas y eso va definiendo cómo nos estamos viendo. Por ejemplo, caemos en un círculo vicioso de pensar que si hago tal cosa puedo sonar a un fracasado. Pero de repente, el simple hecho de pensar que soy un fracasado me hace verme como un fracasado. Y cuando me estoy viendo como un fracasado, me empiezo a sentir como un fracasado y empiezo a vivir como un fracasado. Todo, todo, todo es un círculo vicioso en la mente, comenta él. De hecho, de hecho, hay otra parte que me gustó que dice en relación a lo mismo. Cuando hay, hay, hay en el mundo hoy una tendencia de, de paz, de éxito, de prosperidad, de abundancia, de felicidad, de que todo te va a ir bien, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie habla de, de las cosas grises y de las cosas que uno va pasando en el día a día. Como por ejemplo, que, que tú te imaginas que vas a tener el abdomen plano musculoso, pero realmente ya, ya tenés esta barriga que te acompaña para todos lados. No, 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 no dormís con una modelo de, 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 de 35 años, de 40 años, pero modelo, 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 así completamente, no tenés el trabajo ideal, no estás conduciendo un Lamborghini, no tenés tu propio avión. O sea, hay personas que sí lo están logrando, pero no es como, como lo común. Entonces, uno empieza a ver hacia afuera y empieza a tratar de, 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 de subsanar, dice, 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 dice ese escritor, te dije, te dije el nombre, aquí, aquí lo tengo, perdóname, Manson, Mark Manson. Manson dice que, que el hecho de pensar en mucha prosperidad y ser enfático en eso es que te sentís en escasez. Entonces, el hecho de, el hecho de, el hecho de, 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 de enfocarte en la riqueza como, como la fuente de tu felicidad es que te ves en pobreza. Eh, una buena experiencia, dice, o sea, buscar una buena experiencia al final puede ser una mala experiencia y vivir una mala experiencia puede convertirse en una buena experiencia. Eh, el punto es cómo, cómo vas interpretando tú las cosas en tu propia vida desde lo que tú sos, no desde lo que te han dicho, no desde lo que te van a decir, no desde lo que has logrado, no desde lo que has fallado, o sea, simplemente desde lo que tú sos. Y ahí es donde dice, incluso, o sea, vivimos como seres eternos, no lo dice de esa manera, lo estoy, lo estoy parafraseando. Eh, vivimos como seres eternos, pero te vas a morir, y discúlpame que te diga que te vas a morir, pero es que te vas a morir, porque tú sos mortal y yo soy mortal, y le estás dando demasiada importancia a cosas que no tienen importancia, eh, y vivimos, eh, tan, tan arraigados a eso, que nosotros queremos llenar una talla, queremos llenar una silla, porque así nos vemos, y así nos empoderamos, y así salimos al mundo, y nos presentamos al mundo de esa manera. Cuando pasa una planadora, cuando las cosas salen mal, cuando no era como nosotros decíamos, y esta imagen prefabricada nuestra, cae en pedacitos, la vida se nos viene para abajo, y no es esa la vida. O sea, ese es, ese es, mira, casualmente, Carlos, me lo, me lo pasó hoy, y es, es justamente lo, lo que, lo que, lo que tú estás diciendo, se me hace, se me hace, eh, profundo, al mismo tiempo, y se me hace como, como un semaforazo, para que nosotros también podamos ir, ir evaluando, eh, cómo nos vemos, y, 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 sobre todo, por qué nos estamos viendo de, de esa manera, y, o sea, te lo quería, te lo quería comentar, o sea, ese es. Bueno, primero, a Carlos, gracias por, por compartir ese libro, este, vamos a tener que decirle que yo también lo quiero, este, y Manson y yo nos conversamos, no, mentira, eso fue solamente la broma. Sí, eh, realmente, Rodri, es que hay una tendencia actual a, a precisamente a no sentir, esa es la tendencia, que no. A evadir, a evadir. Vamos a ver, al colmo, llegamos, de que hay una necesidad de no sentir más allá de la evasión. La evasión era algo muy usado antes, es más, como mecanismo de defensa, pero es que ahora no quiero sentir, ¿me entiendes? O sea, entonces, cuando yo busco solo potenciarme, o sea, vivir mejor, ¿verdad? O sea, todas esas frases que realmente le hacen a uno la mente un circuito, porque muchas personas, y un día de estos estaba viendo una publicación de las noticias falsas de Amazon y de Netflix, ¿verdad? O sea, con 350 euros usted, 200 son, no sé cuántos, la verdad es que ni me acuerdo, usted tiene la posibilidad de, este, tener 50 mil euros en su cuenta, o sea, por favor, ¿verdad? La persona que daba la noticia decía, ¿dónde en la vida es posible hacer una cosa como esa a menos de que, este, haya algo que lo lleve a uno a otros negocios, ¿sí? Y los hay oscuros, o sea, y los hay, este, degradantes del ser y del, y del hacer de las personas. Claro que sí los hay, y políticamente tenemos un montón de esas cosas, ¿sí? Pero entonces vamos a entrar en este punto donde casi, casi... Solo te comento el comentario de, de, de León, resiliencia, dice, es lo más importante para ser juntos, justos con nosotros mismos. Gracias, León, la resiliencia como ese, insistir y nunca desistir, ¿verdad? De levantarnos desde las cenizas como el ave fénix. Y yo siempre digo, mire, si se quemó todo, pero usted está vivo, no ha perdido nada. Porque todo lo material, ¿verdad? Y es cuando estamos en medio de pandemia, en medio de, de enfermedad y muerte, ¿en medio de qué? En medio de pruebas, en medio de dificultades de vicisitudes de la vida, ¿verdad? O sea, es cuando, cuando por una situación particular, ¿verdad? Es como si se comenzara a meter el agua y sobre mí está cayendo una gotera. Yo vuelvo a ver para arriba, para ver qué está pasando. Bueno, mucha gente encuentra la resiliencia, encuentra dónde contenerse, dónde asirse en su vida, a partir de que se dio cuenta de que estaba viviendo un momento de prueba. Y es cuando dices, cuando más hemos, cuando somos más humanos, cuando hemos aprendido. Y yo tengo realmente una tendencia a pensar, qué maravilla, ¿verdad? Y, pero todo el mundo dice, pero un día vamos a volver. Y yo dije, ay, no. Entonces, ¿para qué pasamos todo? ¿Verdad? Ya, ¿para qué pasamos todo esto? Entonces, un día vamos a volver. Y yo, nunca vamos a volver. Si aprendiste la lección, nunca seremos los mismos. Si aprendimos la lección después de pandemia, entenderemos que vivir en paz en la casa, de tener, de dar gracias a Dios por el lugar que tenemos, no importa cómo sea, no importa cómo estemos, vamos a dar lo mejor de nosotros para ese espacio. Y vamos a trabajar en función de ese espacio, pero no para la apariencia, sino para vivir en paz conmigo mismo. Entonces, seguimos. Démosle un poquito más de forma. Qué lindo, Carlos. Muchísimas gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces, realmente necesitamos entender. Esta autoimagen ya venía con un punto. Si estamos hablando de que teníamos un conocimiento acerca de mí y que tengo errores conceptuales en mí, ¿ok? Voy a hablar de que mi autoconcepto no es el adecuado. Por lo tanto, necesito renovarlo. Entonces, me dio de la equivocación de esos conceptos una imagen equivocada de mí. Por ejemplo, el segundo punto de la imagen ya no es la apariencia, ¿verdad? Vos decías, sí, la panza, el ojo, la cosa, la arruga, el pelo, la escoba, lo que sea. Todo eso ya es en el primer punto, donde es lo concreto, lo que veo. Pero hay una imagen, ¿ok? Que es la imagen emocional con la que nosotros salimos de casa todos los días. Ok, voy a devolverme solo a un punto para decirte algo. Me encantaría que en este momento tenés un lapicero, vos a la par. Este, Rodri, hace lo siguiente. Haceme el favor y te haces un punto en la frente. ¡Qué caramba! Ya lo hice hacer rayarse la frente, ¿ok? Entonces, ni se ve, pero no importa. Todos sabemos que te dije que te rayaras ahí. Ok, cuando vos te ves al espejo antes de salir de casa, te acicalas, ok, y vos te vas. Y resulta que de un momento a otro estás conversando con doña Rocío y doña Rocío le dice, ¿qué tenés ahí? Y yo, pero que, y yo no digo porque me da pena. Y un día digo, no, no, le voy a decir. Rodri, ¿qué tenés ahí en la frente? Y vos me decís, ¿dónde? Yo me vi en el espejo en la mañana y no tenía eso. Ok, cualquier cosa pudo hacer que ese punto llegara a tu frente. Incluso estabas, estabas, este, pensando y pensando y te hiciste así y resulta que apareció el punto. Y ese es el punto de la vergüenza. Todo el mundo te dice, ¿qué te pasó ahí? ¿Qué tenés ahí? Y vos no tenés idea. O sea, no tenés imagen. Porque no lo has visto. Tenés un punto en la frente y no te lo has visto. ¿Por qué me devuelvo? Porque eso emocionalmente no sucede. Hay momentos en los que no le hemos dado lugar para evaluar y analizar nuestra forma de proceder, nuestra forma de hacer, nuestra conducta frente a una situación. Y alguien te dice, ¿pero por qué te enojas así? Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? No tengo imagen porque no he evaluado mi forma de ser, mi forma conductual frente a una situación. Por lo tanto, alguien puede decir, por ejemplo, en un grupo, alguien me menciona. Esa persona me dijo que me iba a hacer una zancadilla para que mi equipo gane. Ok, y la persona se vuelve y le dijo, ¿usted es así en la vida? Guau, o sea, ese es un encuentro con algo que le confronta al otro. O sea, ¿cómo tengo idea de querer votarte a vos para que mi equipo gane? Entonces habla de situaciones conductuales que puede ser que yo no he evaluado y que ni siquiera sea cerca de mí. ¿Por qué? Porque no tengo idea del error en el concepto. Yo salí con el concepto de que para ganar, aunque tenga que votar al otro. ¿De acuerdo? Entonces, mi imagen presencial frente al otro dice acerca de mí y comienza a ejecutar una serie de errores. Quiero decir, voy con el ejemplo matemático. Si yo dije que la operación de 2 más 3 es 4 en lugar de 5, llevo un error conceptual y lo sigo cargando porque no lo corregí. De acuerdo, como no corregí ese error, lo llevo a mi imagen y mi imagen sale conmigo a la calle, sale conmigo a mis sueños, sale conmigo a mis negocios, sale conmigo a relacionarme con Rodrigo, sale conmigo a relacionarme con cada persona que me encuentro en la vida. Y esa persona se hace una imagen de mí de acuerdo a lo que tiene al frente. ¿Cuál? La apariencia, sí, concreta, pero también todo lo que aparece en la imagen que tiene que ver con las emociones. Si yo siempre me enojo con una facilidad increíble, si tengo formas de estar siendo defensiva todo el tiempo, si me pongo en una posición donde qué me importa a nadie, la verdad es que qué me importa lo que los demás piensen. Eso es realmente una forma de tratar de salir y de tratar de ocultar lo que realmente me importa. Fíjate Rocío, que yo hacía tres dinámicas en talleres conductuales, no estaba en la temática del ser en ese momento, pero me gustaba ver la interpretación de la gente y era lo que me llevaba a la reflexión. El primer ejercicio frente al grupo, este es un trabajo presencial con grupos presenciales, yo ponía tres vasos de cristal iguales, uno tenía agua, otro tenía vodka y otro tenía agua mineral ya sin gas, o sea, ya no le veías la efervescencia, o sea, no lo servía en el momento, sino que se servían previamente. Ese era el primer ejercicio, entonces la gente tenía que decir que estaba viendo. El segundo ejercicio era un clásico también con una tabla de multiplicar donde ponías cinco, uno por uno es uno, uno por dos es dos, uno por tres es tres, uno por cuatro es cuatro, uno por cinco es diez, por ejemplo. Y la gente únicamente veía el diez como dándole importancia a un error en medio de cuatro aciertos, o sea, hay cuatro aciertos y un error y solo se fijaban en el error. El primero era una interpretación de algo que estaban viendo por su por su creencia. Exacto, o sea, veían agua y todo era agua, no era así, o sea, una era agua, pero no todas. Y el último ejercicio es que atrás de una cortina ponía yo a una persona que solo enseñaba el rostro y todo lo demás estaba cubierto. Entonces ellos tenían que describir cómo se imaginaban que esta persona estaba, o sea, tratar de hacer una descripción completa de la persona. Y en este último ejercicio brincaban mucho sus formas de verse ellos mismos, porque veían hacia afuera cosas positivas o negativas que ellos encontraban en ellos mismos. Esas eran respuestas que ellos te daban después de la reflexión. Son tres ejercicios bien sencillos, pero a la larga, viendo lo que estamos platicando ahora, yo puedo caer en la cuenta de que este punto, que yo sé que tal vez está ahí y yo me lo puse y lo oculto, es parte de mi vida en algún momento. O sea, puede ser que este punto sea el punto de mi divorcio y pienso que todo el mundo lea que estoy divorciado. Puede ser que sea el punto de mi fracaso y todo el mundo piense que me vea que soy un fracasado. Puede ser que no sé tanta cosa negativa que yo me voy diciendo por la vida que me lo pongo en la frente y voy pensando que la gente me ve como yo me estoy viendo de esa manera. Yo empiezo a comportarme también de esa manera, porque porque aquí aquí no solo se trata de lo que yo sé de mí para definir mi autoimagen, sino se trata también de de lo que yo voy interpretando que yo soy. Y a veces esa interpretación, ni siquiera en mí mismo, es real. No sé, no sé, no sé si me entendés lo que te quiero decir. Claro, claro. Hay una hay una una percepción confusa incluso en cómo me puedo ver yo mismo, porque porque tengo parámetros que no son que no son como 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 los los como certeros. Quiero decirte que usaste palabras muy importantes y que todas tienen conceptos diferentes percibir, mirar y ver nunca es lo mismo. Percibir, mirar y ver no es lo mismo. En español muchas veces lo usamos como si fueran sinónimos y no lo es. Ok, no me voy a detener y se los dejo de tarea. Ok, mirar más bien es de alguna manera aquello que me captura, pero les dejo de tarea para que ustedes entiendan. Percibir, mirar y ver son conceptos totalmente diferentes. Y sabes que cuando tenemos la acción de ver con los ojos, ok, de mirar de alguna manera, de algún lugar psíquico y percibir desde todas aquellas cualidades que tenemos, porque interpretamos con lo que sabemos, imagínate si está errado lo que sabemos, entonces siempre tenemos que pensar. Y las abuelitas tenían esos dichos de antes de hablar, piensa dos veces, verdad, porque hay que pensar y repensar. Y me parece de lo más sabio, eso sí nos lleva a innovar, porque yo pienso como antes y cuando repienso el concepto, me lleva a una posibilidad de iluminar y tener una posibilidad de gestionar. Y en la gestión del ser, la innovación es 100% necesaria, no es un tema que es porque se me ocurrió y ahora sí me cayó el insight, o sea, nos cayó el 4, el 5, la cora, como quieras llamarle. No, 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 ese es solo el primer paso. Eso es concientizar acerca de, pero necesito ir más allá. Mira, mira, lo primero que tengo que aceptar es que tengo un montón de errores y aceptar que yo tengo este punto humano no quiere decir justificar mis errores, significa, entonces es una oportunidad para mejorar y para cambiar y para transformar y para renovar. Ahora, pongo en el tapete lo que sigue, porque cuando yo estoy percibiendo, ¿ok? Generalmente, ay, es que yo percibo como que estás enojado. O sea, yo estoy asumiendo algo desde mi percepción, pero nosotros estamos tan enfocados en nuestros sentidos naturales, que es lo que veo, lo que huelo, lo que oigo, lo que saboreo, ¿ok? Pero no, 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 es mucho más allá. Yo no soy un ser que tiene que ver con este estuche en el que vive mi alma. Yo soy mucho más que eso. Por lo tanto, no puedo enfocarme en mi vida racional solamente. Tengo que ser un ser integral que comienza a repensarse, a darse lugar para tener más espacio y poder construir nuevas posibilidades de imagen. ¿Cuál imagen? Primero la mía. Rodri, cuando yo cambio, transformo, mejoro, renuevo, póngale como usted quiera, ¿sí? Cada quien con su tendencia incluso filosófica. Pero cuando yo logro, es porque yo antes he ido a repensar mi concepto y ese concepto me hizo una imagen diferente de mí. Has visto esos programas de cambio radical, ¿verdad? Que la pobre señora llega, ¿verdad? Toda despelucada, sin maquillaje y entonces la someten a un programa de cambio radical y entonces bajan de peso y les tiñen el pelo y les cambian. Ok, todo eso, o sea, es un cambio radical de una imagen a otra. Y aquí es donde hoy les quiero regalar esto para que lo piensen. Rodri, esa señora con esa imagen inicial despelucada, así como, ¿verdad? Que no se veía tan bien que tenía un sobrepeso, ¿verdad? Enorme porque, o sea, en esta cultura, ¿verdad? Es sobrepeso es, todo eso que vos dijiste, ¿verdad? Llevar la panza y demás y más es algo que, ay, no haces ejercicio, pero ¿por qué no te metes a dieta? ¿Por qué? Ok. Ok, digamos que tenga esa imagen corporal y resulta que la pasan a un cambio radical. Quiero ver a esa señora en cuatro meses. Porque si no cambiaron, si no cambió sus creencias, si no cambió su concepto, si no cambió su manera de mirarse a sí misma, su percepción de sí misma, no importa que se ponga Botox todas las semanas y que se vea como un maniquí divino. Porque se verá aparentemente como un maniquí, pero seguirá siendo la persona miserable con su concepto totalmente deteriorado porque dentro de sí necesitamos hacer el cambio. No hacemos nada con el cambio de apariencia. Decía mi doctor, yo le puedo hacer una cirugía a XC, pero no le puedo cambiar el cerebro. Ok, ahí donde dice cambiar el cerebro es donde habla de la necesidad de gestionar el ser, donde nuestras creencias deben ser realmente reevaluadas, repensadas, reformadas para renovar nuestro entendimiento. Cuando cambia radicalmente, ok, es cuando nosotros tenemos un cambio en el error que teníamos en el concepto inicial. Y mi imagen va a cambiar a partir de, solo te doy un ejemplo para cerrar eso. Conozco una persona y le doy gracias a la vida por haberla conocido y por haberme permitido trabajar con ella. Era una persona que tenía un trabajo así de modelo y demás, ok. Este, hermosa, divina, sí, pero resulta que entró en una crisis y este, tuvo una situación muy importante y este, tenía un cáncer y este, le quitaron una parte del cuerpo. Muy visible. Aquella mujer que tenía un rostro maravilloso que trabajaba con él, porque además trabajaba en cuestiones de maquillaje y demás, ya no podía, este, trabajar más en eso para las empresas porque ella no era una representante de la belleza, ok. Sino que más bien era una sobreviviente de cáncer y ella me decía, no te puedes imaginar, fue como que me hubieran quitado todo el peso del mundo porque desde que soy chiquita me usaron como modelo, me usaron, dijo ella, ok, como modelo. El concepto de belleza fue tal que desde chiquita estuvo modelando ropa y desde muy pequeña estuvo haciendo eso. Dice que cuando ella logró vivir esta experiencia, por primera vez entendió que estar vivo era lo que realmente ella podía valorar, que tener libertad y que no tener que estar siempre en una postura de modelo porque dice no podía subir medio kilo, ni cambiar, ni tener una arruga, tenía que, o sea, era una esclavitud, como una atadura para hacer su trabajo. Cuando nuestro trabajo nos lleva a estar en una postura, en una apariencia, nosotros no podemos disfrutarlo al 100%, tenemos que aprender a hacer de acuerdo a lo que somos en nuestro ser. A partir de ese momento, ella me dice, no te puedes imaginar la cantidad de personas que he podido formar y ayudar para ser modelos desde lo que aprendí, desde ser ellas mismas, no importa lo que pesen, no importa como tengan el rostro, no importa. Siempre queremos, o sea, de alguna manera hacer lo mejor de nosotros, pero lo mejor no es lo que nos ponemos, es lo que realmente somos. Y si somos personas sanas emocionalmente, si somos personas confrontadas con que tenemos errores y son oportunidades de mejora, entonces nos veremos más hermosos. ¿Por qué? Porque un corazón alegre hermosea el rostro. Realmente, vos te pueden decir, ¿qué tenés, Rodri? Después de una cirugía como tal, te brillan los ojos, es resplandeciente tu rostro. Claro, claro, porque vos viste las misericordias todas las mañanas en tu vida y viste la gran posibilidad de seguir viviendo porque esa es la voluntad de Dios para vos. Entonces, no está de más el maquillaje que nos ponemos, no está de más lo que le hacemos a nuestro cuerpo. Póngase todo lo que quiera, trate de verse aparentemente como es, pero por favor, antes de ir al espejo, a ver y decir, ¿verdad? Porque, o sea, a veces somos súper crueles con nosotros, entonces nos embarramos de cuánta cosa para tratar de aparentar que estamos bien. Pero cuando llegas y realmente pones tu espíritu delante de Dios y delante de ti mismo y te miras y dices, ok, qué hermosura. No lo que veo, sino lo que anhelo de mí mismo, aquel objetivo enfocado que tengo de mí para ser cada día una mejor persona, voy camino al blanco. Yo no pretendo que ya lo alcance todo, pero me veo desde el lugar del objetivo. No me veo desde el lugar del futuro porque ni siquiera he llegado. Pero qué puedo hacer hoy por mi imagen es el camino que debemos seguir. ¿Qué puedes hacer, Rodri, por vos hoy desde tu imagen interna, desde tu imagen espiritual, desde tu imagen psíquica, desde tu imagen presencial? Es el trabajo que hiciste de evaluar todo aquello que estaba desde tu concepto y si encontraste errores, vas a lograr corregir y tu imagen va a cambiar radicalmente. Pero no podemos entender y querer ir hacia la imagen sin corregir los conceptos que son aquellos que nos determinan. Y voy al siguiente punto, que es para dejar para nuestra audiencia, para el próximo mes, me encantó que dijeras que la semana pasada estábamos, hace un mes ya, Rodri, hace un mes estábamos hablando de autoconcepto. Y el próximo mes estaremos hablando de cómo es que mi imagen nutre el valor que le doy a mi ser. Ok, cuando decimos autoestima, y lo dejo planteado, es cuando yo puedo tener un valor, una estimación sobre aquello que veo. Cuando usted va a una tienda y quiere comprar una prenda, usted puede decir, está muy cara, porque usted ve la imagen que tiene esa prenda. Y usted dice, no, yo no puedo pagar tanto, no quiero pagar tanto por una prenda que no le encuentro que tenga realmente ese valor. Está sobrevalorada, ¿ok? Y resulta que usted está diciendo que es una prenda que no, o sea, realmente no pagarías por ella. Ok, y también tenemos otras. Es una prenda que es súper sencilla, pero que vos decís, guau, ve la marca que tiene. O sea, es súper sencilla, pero es que está nice, súper nice, ¿verdad? Entonces, sí voy a pagar mucho por ella. Entonces, vamos a trabajar la próxima vez valor propio, autoestima y marca personal apenas un boceto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde comenzamos a entender cómo es que nos vendemos en el sentido figurado, ¿sí? Cómo es que nos vendemos a nuestra propia imagen. Cómo es que presentamos nuestro valor propio. Y por qué muchas veces la gente dice, ay, es que no tengo A o no tengo B o no he logrado lo siguiente. O sea, no lo ha logrado usted. Usted no puede esperar que el otro lo valore. Pero lamentablemente, como en el concepto había un error donde decía, si yo hago todo lo que mi mamá dice, entonces ella me quiere. Entonces, entramos en los puntos problemáticos de cómo el concepto de ser amado y de amar nos va a dar ese valor propio y por qué andamos por los aires o por los suelos o por debajo de los suelos. Una buena, una buena introducción al tema número tres. La verdad que hoy he estado callado, no he hablado tanto, ha sido un contenido bastante, bastante rico, valga la redundancia, en contenido y en información. O sea, es una riqueza que realmente si la ponemos en práctica, si vamos empezando a gestionarnos paso a paso y realmente vamos a ver los resultados. Lo estamos haciendo una vez al mes y como que tenemos cuatro semanas como para ir haciendo las tareas y empezar a ver cómo nosotros podemos empezar a autogestionar ese tipo de cosas. ¿Qué te parece, Rodri? ¿Qué te parece si le dejamos una tarea? Ya que lo mencionaste, ok. Anoten, por favor, por ahí, todos esos conceptos que de alguna manera te esclavizan, todas esas cosas que te atan en la vida. Por ejemplo, no puedo. Por ejemplo, necesito. Necesito es una palabra que si nosotros anotáramos en nuestro diario vivir en lugar de necesito, yo puedo o escojo. Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo ser amiga de Rodri. Yo no necesito ser amiga de Rodri. Yo elijo ser tu pareja. Yo elijo ser tu hermano. Yo necesito ser tu hermano. Siempre es utilitario. Pero cuando yo te elijo a vos, te llevo en mi pensamiento. Entonces, ¿qué tal si anotas cuántos errores cometemos de ese tipo? ¿Cuántos conceptos tenemos cerrados en la vida que nos han dado imágenes equivocadas? Y nos escriben a Rodrigo y a mí que estaremos listos para poder colaborarles en ese proceso de gestión del ser para que podamos llegar al próximo mes. Es que el próximo mes es agosto y es mi cumpleaños. Entonces estoy, ¿verdad? Entonces estamos de fiesta, estimando que será un programa maravilloso, donde podríamos comenzar a entender que mi valor propio solo me lo doy yo cuando logro gestionar y trabajar en mí constantemente. Hay algo importante. Ya vamos a empezar a poner estos videos ya en orden en la página web. Ustedes se pueden suscribir. Acabo de poner ahorita el enlace aquí abajo en los comentarios. Al programa El Tintero del Escritor, donde tenemos entrevistas con escritores de motivación, coaching de PNL en toda Latinoamérica. Tenemos propiamente de coaching y PNL y la gestión del ser que estamos viendo en este momento. El suscribirse a esta comunidad, la verdad que lo que logran es tener una conexión más. Ustedes reciben este contenido previamente, les damos los horarios, quiénes son los invitados. Para que puedan gozar de este material. Yo en lo personal me siento muy feliz porque cada viernes es una riqueza. Y en esta serie que Rocío nos está patrocinando, ella se está donando muchísimo para regalarnos todo este contenido. Pues estamos encontrando también una riqueza de vida invaluable, invaluable. Así que métanse a este enlace, déjenos sus datos y van a empezar a recibir vía correo esos programas y todas las novedades que nosotros vayamos teniendo. De repente, de repente salen cosas muy bonitas y creo que vale la pena. Si este material les está gustando, ahí está, ahí está, es en mi página web, rodrigodavilazuley.com y ahí tienen la pleca para que puedan entrar a este programa. Solo se registran y ya estuvo. Mi querida y muy, 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 muy querida, lo voy a recalcar, amiga, doctora Rocío Mesén. Me siento tremendamente agradecido por vos, con vos. Ha sido un programa espectacular. Hoy no he estado tenso por el tiempo. Hoy dejé que fluyera. La verdad que ha sido, ha sido, ha sido maravilloso. Yo he aprendido mucho. Yo voy a hacer mi tarea y yo sí quiero seguir creciendo en esta gestión. Yo les agradezco a todos los que nos acompañaron y nos comentaron. La verdad que ha sido, ha sido un, un programa que ha entrado bastante gente. Hemos tenido a Margarita, a Astrid, a Gloria, a Robin, a Jorge. Aquí tengo a Juan Carlos, a Ricardo, a Jesús, a Luis, a Carlos, a León, que nos acompañó todo el programa. O sea, realmente, Gigi, ha sido, ha sido, ha sido realmente bonito esta, esta participación. Y, y, y tenemos que llegó tarde, pero lo va a ver en diferido, don Carlos. Bueno, ha sido, ha sido muy bueno, muy bueno esto y gracias a la vida, gracias a Dios que nos permite hacer esto. Y gracias a ti, Rocío, por, por tan buen corazón y, y, y por donarte como, como lo estás haciendo en este, en este programa y con esta serie. De verdad me siento muy agradecido contigo. Con mucho gusto. Solo puedo decir que es que hemos aprendido a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y solamente es nuestro, nuestro enfoque y nuestro objetivo poder llevarles mensajes de amor y esperanza y saber que todos somos vulnerables y que necesitamos a alguien que nos salve. Totalmente, totalmente, bueno, a Rocío la encuentran como, doctora Rocío Mesén, en redes sociales, cualquier, cualquier cosa que la quieran localizar, ahí está, a su disposición. Y la vamos a tener aquí el próximo viernes seis de agosto, si no me equivoco, sí, viernes seis. ¿Es tu cumpleaños el viernes seis? No, es el doce, pero yo celebro todo el mes porque celebro la vida. Y, 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 y te había dicho que no se me iba a olvidar tu cumpleaños y se me olvidó. El doce, el doce también era el cumpleaños en vida de mi querida madre. Hoy sí, hoy sí lo tengo que relacionar y, y ese, ese día lo vamos a celebrar. Bueno, vamos a celebrar un, con un pastel virtual. Bueno. El próximo, el, en la, nuestra próxima sesión. ¿Será virtual? ¿Será virtual? Bueno. ¿Vas a, vas a, ah? Ok, ok, ok. Buen punto, buen punto, anotado. Mi querida Rocío, te mando un fuerte abrazo nuevamente. Que Dios bendiga muchísimo tu vida, tu familia y, y que te siga permitiendo tener este trabajo tan, tan loable que estás haciendo a través de las redes sociales. Te agradezco miles. Y a ti, mi querido amigo que nos estás viendo, donde sea que te encuentres, que Dios bendiga también abundantemente tu vida, que te llene de muchísima paz, que te dé la fuerza de tener esa mirada a tu interior, de revisar tu autoconcepto, de revisar tu autoimagen y empezar a generar esos cambios tan fuertes a nivel del ser, a nivel de ese yo soy. Tú eres muchísimo más allá de lo que ves, de lo que haces, de lo que tienes. Y esta, y esta gestión del ser te va a ir desencadenando muchísimas cosas para lograr grandes maravillas en tu vida, que probablemente no sean pomposas, pero en tu interior. Será una tremenda fiesta que estarás haciendo y te dará paz, te dará libertad, te dará una vida plena, porque estarás viviendo cada segundo como debe, como debe hacerse y como debe vivirse. Realmente, realmente, que Dios haga todo eso en tu vida. Rocío, nos vemos dentro de un mes, en el mes de tu cumple. Y me queda más que decir adiós, gracias por haber estado aquí, los quiero mucho, por ustedes hacemos todo esto. Yo soy Rodrigo Dávila, estuve hablando con la doctora Rocío Mesén desde Costa Rica, y esta ha sido la emisión número 41 del programa En el Tintero del Escritor. Feliz viernes, feliz fin de semana, y que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. El Tintero del Escritor El Tintero del Escritor